Si, eh, llegó Otilia de nuevo, y todo el mundo preparado, eh, eh, vamos Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, por mi alma prisionera Y yo te escucho, te siento, ya estoy aquí, bailando muy suave Me mires, me tocas, te encanta de hacerme así, bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, por mi alma prisionera Para, para, para darte ahora, ven conmigo no me dejes sola Para, paraíso de aventura, por mi alma prisionera Mueve, 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 mueve Mueve, mueve Verga inocente, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente, tus labios esperándome aquí Que mi dulce la encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, 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 tarda ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso, te aventuras Por mi alma, prisionera Para, 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 tarda ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, tarda ahora Por mi alma, prisionera Por mi alma, prisionera Para, 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 tarda ahora Esto es hit Para, 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 tarda ahora Por mi alma, prisionera Yo no quiero caer No quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual Buscando morea Por ti no dejes lo 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 dejes Yo no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual buscando correr Por ti no dejo el corazón partido Por ti no dejo el corazón partido Ya no quiero caer, no quiero volver No puedo estar en la locura contigo Ya no me siento igual buscando correr Por ti no dejo el corazón partido Por ti no dejo el corazón partido No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!